La 35 edición de la Semana de la Zarzuela de la Solana se ha presentado en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha, en plena Gran Vía de Madrid. Este año serán 12 los espectáculos que se ofrecerán del 19 al 28 de octubre. La tercera edición del recital lírico La Rosa del Azafrán o las 33ª Jornadas Escolares serán algunos de los platos fuertes de esta edición. El alcalde de la Solana, Luis Díaz Cacho, invitaba a toda la ciudadanía a presenciar el magnífico espectáculo que durante estos días se ofrecerá en el municipio. Decir octubre La Solana es decir Rosalada Azafrán, es decir Zarzuela, es decir Acaz. Es hablar de un pueblo único que durante un mes entero canta e interpreta, canta y sueña. Un pueblo comprometido con la cultura y con la creatividad. Nuestro querido pueblo, La Solana. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, también quiso estar presente en Madrid para poner en valor la Semana de la Zarzuela en La Solana y pedir que los pueblos y zonas rurales tengan acceso a la cultura. En lo que se refiere a la cultura, también este país, nuestro país España, sus instituciones y el conjunto de la sociedad tiene un reto que es garantizar el derecho de todos los hombres, de todas las mujeres y también de los que viven en zonas rurales a acceder a la cultura en igualdad de condiciones y acceder a la cultura de calidad. El género lírico también ha hecho su acto de presencia en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en la Gran Vía madrileña con fragmentos de Zarzuela interpretados por artistas de la talla de Quique Bustos, Rosa Ruiz, Alicia Monteslui, acompañadas al piano de Mariel y Blanco y con los coros de Pilar y María Ángeles.